En el capítulo de... Bueno, voy a dormir primero que nada, recién abro la partida, no pasó nada Bueno, ¿qué pasó en estos días que traté de conseguir esta experiencia que tengo acá? Bueno, me sacrifiqué un montón Sí, me sacrifiqué un montón haciéndome armadura, armadura de diamante Y perdí varias cosas, me caí como siempre, me tiraron los creeper Hay una explosión más o menos por ahí y ahora vamos a mostrarles la explosión Primero que nada, ayer fue mi cumpleaños, así que los que quieran desearme feliz cumpleaños, muchas gracias Y los que no, se quedan ahí Bueno, acá hubo una explosión de un creeper Va, combinación de dos creeper que no pude arreglar mucho Acá también Si me caigo Tengo los niveles de experiencia acá y allá también Bueno, así que esto va a ser un poco épico Lo que vamos a ir a hacer hoy Hoy es ir a matar al dragón Sí, como lo escucharon, esto lo pueden tomar como un especial mi cumpleaños, matar al dragón Probablemente este capítulo sea un poquito más largo, pero bueno, no es nada Me tengo que preparar todo porque no me preparé nada Así que vamos a encantarnos la espada que tenía que hacer y un poco de armadura, ¿no? Con el shunke que había hecho Así que, porque me di cuenta después que me gasté un montón de hierro con el shunke No, porque el shunke cuesta bastante hacerlo Así que ponemos la espada y vamos Porque tengo esto Eh, protección con esta, protección este no Libro encantado, aspecto ardiente y golpe le quiero poner Entendimiento Le ponemos este y ahora este Ah, perfecto Muy perfecto No me deja ponerle golpe Bueno, ya tengo aspecto ardiente Igual golpe 5 era una barbaridad, pero no El dragón no tiene que tener aspecto ardiente Si lo pensamos bien, ¿no? No tiene que tener aspecto ardiente Y hay que darle más golpe Así que, dos diamantitos más Y esto por si hay algún enderman por ahí lo tenemos que matar rápido Porque vamos a necesitar muchas perlas de ender para teletransportarnos muy rápido Es que no me sale la palabra Durabilidad, muchas flechitas Y esto por acá Golpe, 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 golpe Quiero tratar de no golpearme hablando de golpe Estoy encantado de diamante, full diamante A ver Golpe ¿Qué? ¿Por qué no me deja? No me deja No me deja Me cago en este Me cago en todo Bueno, voy a tener que cantar la espada así nomás Madre que lo parió Vaya A ver Este libro de un golpe no me sirve Que uno con 20 o 18 Quiero un encantamiento yo 12 9 21 11 17 Ese 17 estaría bueno hacerlo 13 16 Filo y aspecto ardiente El filo no va a venir bien Bastante bien el filo Creo que sí Creo que El mejor encantamiento para mí es durabilidad Golpe, aspecto ardiente Y todo lo demás Bueno Preparándome para la batalla Diría Perón ¿Qué Perón? No tengo ni idea ¿Qué Perón? Pero bueno Estoy tonto yo también Bueno, vamos a agarrar esto Por acá Esto por acá Me voy a dejar la mitad por si muero O sea que lo que no quiero Es morir Me llevo muchas zanahorias Porque tengo Me llevo Perla de Ender Esto no creció todavía Muchos bloques me tengo que llevar Eso sí Y me tengo que hacer No me acuerdo si yo tenía ya hecho los pistones Pistones, pistones ¿No tengo un pistón hecho? ¿No tengo pistones? Ah, que no Que sí tengo pistones ¿Quién dice que no? Y una palanquita Esto Por si matamos al dragón Ojo con esto Bueno A ver Yo tengo miedo Un miedo Y es No, no No tengo miedo Yo nunca Ay No tengo que tener miedo El miedo Vence al miedo ¿Qué miedo? No sé Son tontidías Pico de diamante Como ya les dije al principio Este puede ser un poco más largo Este gameplay Y espero que no se me corte Como tiene que ser habitual Mis videos Esto por acá 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 Y esto No Lo voy a dejar acá Y la perla No Ahí Y vamos a encantarnos Con lo que haya El pico de diamante Porque ya que estamos Aprovechamos ¿No? Vamos a comer Una patata Horneada Esta antorcha Me quita Encantamiento Por lo que me dijeron Si me alcanza Para nada Creo que Cuatro va a ser El encantamiento más Grande que podamos hacer Ahí estaba el cuatro Dios madre Vamos Que me toque el cuatro A ver ¿Esto es suerte O Otra cosa? A ver Ah perfecto Ahora no me toque el encantamiento Ahí Durabilidad Me cago en la durabilidad Bueno Esto no va a servir Ojito Que esto nos sirve bastante Bueno Me faltan un montón de cosas Ya sé Pero ya tengo la piedra acá Ya toda Junte un montón de piedra Y Pedro no va a presenciar Este momento La verdad que no Porque es una pena Que Pedro no vaya a poder Presenciar todo esto Mucho adoquín Por lo que están viendo Inventario lleno de adoquín Y esta fila Me la voy a dejar Por si necesito algo más Creo que no sale nada más ¿No? Así que por la hora Voy a mirar Todos los cofres Y por si Por si Dios no Por si Dios no quiere Valde de agua Y esto también Voy a llevar Varios valdes de agua Por las dudas Porque Porque ya saben que Siempre yo Tengo mala suerte Así que Muy bien El agua nos quedó simétrica Y todo Muy bien Me dejo un valde de agua Por acá Esto por acá Esto por acá Y esto por acá Muy bien Las zanahorias Y nos va a entrar Una cosita más Que hay que aprovecharla ¿Con qué la voy a aprovechar? Y lo voy a aprovechar Con lo que me queda ¿No? Ay ¿Con qué? ¿Con qué? ¿Con qué lo aprovecho? Porque vamos a Una batalla épica ¿No? Voy a llevar el pollo Pollo asado O sea Comida Cero Bueno Después me saco La miniatura Ya en el portal Creo que ya Igual tengo la miniatura En el portal Vamos a ver Cómo se nos da esta lucha En el gran Ender Dragon Chan 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 Esto va a ser épico Ay Dios Me voy a emocionar Me voy a emocionar Esto No me quiero mandar Ninguna tontería A las mías Por favor Que siempre Está La típica tontería By Agustín Como siempre digo Tonterías creadas por mí O sea By Agustín Como Yo lo creé Bueno Subimos Chan 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 Acá también Hubo una explosión De creeper Mortal Chan 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 Bueno, estamos acá Creo que no hay nada en los cofres Si no me equivoco Voy a fijarme Bueno, muy bien, me meto El fin, logro No puse la dificultad Tonto que soy yo Vamos a ver Limpio el teclado Portal al dragón Estoy Voy a poner la dificultad ¡Dragoncito! ¿Dónde estás? Ahí te veo, dragoncito Dragoncito, dragoncito Tito, 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 tito Dragoncito En la capa que estoy ¿Dónde estoy? No veo nada Tome nada Me pasó el dragón Me pasó el dragón Me pasó el dragón Soy muy malo Con el arco No Subimos ¡Me está pegando, me está pegando, me está pegando, me está pegando! Ojo, 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 ojo Vamos a subir Y los Enderman ya Ya los Enderman Me cago en el Enderman Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilo, tranquilo Siempre Cuidado Muy bien Comemos manzanita Tranquilo, 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 tranquilo Tranquilos No me baja Ahora, ahora, ahora Tranquilo, tranquilo ¡Eh! 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 Mucho lag, mucho lag, mucho lag, mucho lag ¡Mucho lag, mucho lag, mucho lag! ¡En serio, en serio! Ahí está el marquillando, se ve Quieto, 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 quieto ¡No, no puedo! ¡No puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo! Déjeme pegarle Al puto Madre que tipario Me voy No puedo bajar No puedo bajar Tranquilo, tranquilo, tranquilo Cuidado, cuidado, chicos A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, por favor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? A ver A ver, a ver No quiero que haya Endermans Muy bien, ahora hay pocos Endermans Yo quiero ver el dragoncito, ven aquí Vení, te estoy esperando Aunque tengo que romper un montón de cosas Te espero No, voy a llegar A ver si le tiro No 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 llego, en serio Toma Vamos a romper esto Saca una foto ahí, ahí saca una foto Sube, 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 sube Vamos Fuera Buena, 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 buena ¿Dónde estás? ¡Dragoncito mío! No le doy, ¿en serio? Esperen, esperen, miren esta técnica No, el esquivó hijo de su madre Vamos Mira, mira, se chocó contra la pared Tonto Ven ahí, viene a mí, ven, ven Medio marica, medio marica es Baja, 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 baja A ver si le sale enderman ¿Dónde está? No llego ahí, ¿en serio? ¿Están malos hoy? Buena Desaparece encima, desaparece Voy a bajarle los chunks porque los tengo al máximo los chunks Ahora va a agarrar un lagazo pero de daño Me van a cargar los chunks Malditos chunks En serio, me cargan ahora Quiero bajar la vida Esperen, esperen, esperen Esto es un momento, chicos Se cargan también los chunks Ahora Ahí llego Bien Muy bien Llego a ese Llego a ese Muy buena Vení, vení para acá Vení para acá Te voy a dar un flechazo que te vas a quedar Diciendo Ay, mi mami, ay, mi mami Vas a quedarte Que son muchos los Uy, esta torre me va a matar Pero Bueno Vamos a ver una cosa Yo voy a subir ahora Y voy a poner agua Para Tratar de Que si me caigo Tratar de ponerme en el agua No me tire, que no me tire Esto parece escapa de la bestia, ¿no? Sí Ahora entonces Esto es la bestia Que no le Muy buena ¿Dónde estás? ¿Dónde estás bestia? Vení, 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 vení Fuera, fuera, fuera Bajamos Sube, 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 sube Muy bien, muy bien Ahora vamos a subir por el costado Para sacar el agua Y que no se me la quede Acá en el Hijo de Uy Me está haciendo enojar este pibe Hijo de tu madre Se está enojando Se está enojando este pibe Vamos a ver Te voy a decir una cosa Y es que no me jodas Más en tu puta vida Fuera Quiero ir A buscar mi agua Viene Sé que lo sabía Y fue Me va a dejar En paz ¿Dónde estás? Mira, 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 mira Toma Te mueras ahí Voy a dejarle volumen Quiero ir A buscar mi agua No quiero No pido más Vas a morir Como nunca Moriste en tu puta vida 23 flechas me quedan Las estoy desaprovechando La verdad, eh Vas a morir Y te me acercas Y morís O sea, te lo digo ¿Y ahora que al dragón No le gusta el agua? Tiene ese rumor Ese rumor es más falso Que ¡Dios! Puta Voy a ir a por otro de estos Porque si no Buena Vamos con otro No llego No llego No llego No llego No llego Perdón, 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 perdón Mira para abajo Mira para abajo Mira para abajo Mira para abajo Hijo de su madre ¡Hola! Me vienen los enderman Me vienen los enderman Acá, al agua 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 Hijo de puta Pero yo no te hice Su madre Madre que te parió Adiós Uy, casi Le quiero dar Buena Vas a regenerar en tu casa Toma Yo tengo que romper Todos los malditos spawns Esta es mi tarea Romper los spawns Buena Son Muchísimos Son Son muchos Me pasa por atrás El hijo de su madre Cuidadito, cuidadito, cuidadito Me quedo bugeado acá Uh, una perla Perla Podré Es que no llego No llego Creo que el dragón Me venga por atrás Y diga Ahí Muy buena la foto Yo quiero Subir hasta ahí Por lo menos A ver Oh, toma ¿Te gustó? ¿O no te gustó? Soy el rey del arco ahora, eh Soy Leónidas El rey del arco Creo que ese no era El rey del arco Leónidas Hércules No, Hércules no ¿Quién era? Bueno, no importa ¿Qué no? Cárgalo tú Ahora, ahora, ahora Toma Muy bien, muy bien Muy bien, muy bien Chicos, me gustaría hacer una cosa Y es tratar de romper los spawns Y sacarla de la dificultad Hijo de Estás cansando Cuando te rompa todos los spawns Te vas a quedar Y no hubieras Estado en tu vida Estoy quedando sin flechas, chicos Voy a subir Hijo de puta Pero, pero ¿Qué quiere? Tomamos un poquito Lo voy a dejar acá La misión se me está haciendo un poco difícil No, me quise en piedra Hijo de puta Me va a tirar Es un hijo de puta Es un hijo de su madre Pero Como si no No puede ser tan mala persona No puede ser tan mal dragón Subimos Subimos, subimos, subimos No importa lo que nos haga él Seamos libres Vamos Sube Sube, maldito No somos maricas Somos ¿Lo rompí? ¿No se rompe? ¿Eh? Muy bien Te espero acá, dragoncito ¿Cómo se rompe? ¿Se puede romper? Vení, vení, vení ¡Me va a tirar! A ver Yo lo quiero romper esto ¡No! ¡La madre que lo parió! Hijo de puta Hijo de... No puede ser No puede ser No puede ser Es un hijo de su puta madre La madre que lo recontra a mil No puede ser No puede ser Yo tengo que volver ahí por mis cosas No puede ser 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 No se Te, 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 casi me caigo Te viene, te viene por atrás y ¡TAC! No te deja, encima de los spawns, no se rompen Los regeneradores de vida, no se rompen ¿Cómo, cómo mierda querés que? Me cago en él, me cago En el dragón En toda su familia, baby, ender dragon Y la madre que lo recontra parió Hijo de puta Ahora donde aparezco, no me traje la piedra Concha de su No me lo puedo creer No me lo puedo creer Tengo que hacer algo Que no quiero hacer ¿Cómo que no tengo permiso? ¿Y dónde saco piedra ahora yo? Mira, mira, mira Esto no se rompe Voy a tener que subir en creativo, chicos No hay otra forma Tengo que subir en creativo Para recuperar mis cosas ¿Dónde están ahora? Ahora vaya a saber Vaya a saber dónde están Vaya a saber Madre que lo recontra ¿Cómo que Dragon Ender? Si no tengo la dificultad ¿Dónde están mis cosas? ¡Ay! ¡Uh! No, 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 no No las quiero agarrar en creativo Porque sé que las pierdo Ya me pasó un montón de veces ¿Pero cómo que sea el dragón? ¡La madre que te parió! Fuera, fuera, fuera Fuera por tu, 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 tu Tu vida Tu puta vida Me cago en él Equípate, equipate, equipate Que no te siga Que no te siga, que no te siga Bueno Por lo menos sé Puto Senderman Puto Senderman No, no, no te quiero No te quiero No te quiero No te quiero ¿Dónde estás? Te voy a agarrar y Me vas a arrepentir De lo que me dijiste Joder puta Me pasa por el Que vengas para acá Vení para acá Te doy Dale No te escondas No seas marica Vení para acá Vení para acá Vení para acá Vení para acá Me ve el arco Me ve el arco Ve a Leo Mira si se... No, no Es Agustino Y me va a matar No Mira Yo sé que esto Se puede hacer Lo bueno de esto Que no se me cortó La grabación No Uy 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 Metete abajo Agustín Por lo que más quieras ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí Agustín? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Cómo que ser Me regenero en la vida? Me regenero en la vida Chicos ¿Cómo? ¿Cómo? Carajo Subamos, subamos No, no Esto no puede ser verdad No puede ser que un puto dragón De un puto juego Me esté ganando No 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 Y no Y no Y no Y no Y no Y no Porque no me puede ganar Un puto juego A mí A una persona No le puede ganar un juego O sea Me voy a quedar Que dure este capítulo una hora Pero Que a mí No me gana el dragón Que a mí no me gana el dragón Pero voy a festejar Cuando lo mate Voy a decir Yo soy El glorioso Voy a estar orgulloso De lo que hice Y mi familia Y mi familia Va a estar orgullosa También Puso mal esto Esto iba a ir acá Ahí Muy bien Mi familia Mi familia va a estar Muy orgullosa De esto Y mis hijos Cuando se los cuente Algún día Les voy a contar Yo Una vez luché Con el dragón Ender ¿En qué juego Papi? En Minecraft ¿Qué es eso? ¿Eso es caca? No, no es caca ¿Y dónde está el dragón ahora? Buena 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 ¿Y dónde está el dragón ahora? ¿Desapareció el dragón? No puede ser No puede haber desaparecido No puede haber desaparecido Tiene que estar Tiene que estar Tiene que estar Vamos Baja Vamos No puede ser No puede ser Que haya desaparecido Ahí estás Ahí Te quería tanto yo Vení para acá Voy a matar Tu viada Sube 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 Bandera del amor Pequeño corazón Se metiendo al Minecraft Cantando como el mar Tu 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 Sube Una transición Bueno chicos Tuve un pequeño problema Nada más Fue esto Que se movió la pantalla Nada más O sea la pantalla de grabación Te voy a agarrar Y te voy a dar Una lección Cuando te dicen En colectividad Una lección Esta es la lección De dragón ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ven Le quiero darle Le tengo una bronca A este dragón Enter Dragón O dragón Ender Como lo quieran llamar Voy a subir hasta ahí Con todo el valor Del mundo Esto se puede romper Es hueco Por adentro ¿No? Me imagino Decime que es hueco Por adentro En serio No es hueco Por adentro Por adentro no hueco Yo pensé Que por adentro Era hueco Vení 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 que te doy Te voy a dar Te voy a dar Como nunca En tu vida Vos te mellás Acercar Y sabes Lo que te podés comer Te podés comer Una anuncia De Agustín Y no sabes Lo que es eso Lo que falta Lo que falta No falta casi nada Chicos Vamos Esta es mi victoria Que no me tiro 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 Íy Buena Vení Vení si te atreves No No Me olvidé Sacar el agua ¿Dónde estoy? Ahí Agarra el agua Listo al siguiente siguiente sin preocupación sin dolor vamos corre salta amigos salta no te preocupes este capítulo me va a durar pero lo que dios trató de conquistar todo no dios no es bueno yo te encuentro en serio yo encontrar por acá cerca y le voy a sacar los ojos es un hijo de su madre lo mate lo mereces te lo mereces por 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 ser por por hijo de mate me viene me viene a mí me viene a mí y se ojo ahí está agustina hay que matarlo acercate de vuelta en serio te te voy a romper bien no se rompe bueno chicos morí de vuelta como un tonto y me caí no me tiró me caí solo y tuve que volver en creativo si o si porque no hay otra opción y es el que el puto dragón el puto dragón porque le tengo que decir así chicos es puto no hay otra forma de sacárselo encima romper estos putos spawns no sé si este este ya está roto pero bueno me faltaría muchos más por porque me da pena decirlo pero es así la verdad se me cortó la grabación sí sí y de paso y de paso volví volví para la guerra perfecto muy bien muy bien muy bien muy bien bueno una transición bueno volvimos acá que te estaba movido es bueno se continúa en los vídeos se continúan es así ok otro spawn roto se fue el dragón no 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 está escondido se está escondiendo dice no agustín tiene preparado lo mejor para el último y si tiene preparado todo para lo último es que cuando el dragón menos se lo espere se va a decir hoy dios me quiero morir va a decir se va a quedar loco vamos a fin no se rinde no hay mal que por bien no venga o bicho malo nunca muere como ayer dije mi papá esto muy bien muy bien acuérdense bicho malo nunca muere pero me faltan cubos de la muerte uy ahora como bajo muy bien bajamos así técnica de bajar by agustín ese es nuestro próximo objetivo y si a ver si llego toma bajamos mucha paciencia y tranquilidad muy bien próximo objetivo el dragón no el dragón todavía no el spawn no los spawn porque son varios y todo lo que más odio y acá cuidado con esto porque acá es el fin del del mundo y ahí sí que si nos caemos morimos y yo voy a estar voy a llorar la verdad le voy a decir voy a llorar no esto esta es mi tontería yo me yo hago esto cuando me pongo a romper los spawns me tengo que quedar pegadito acá ahí este es mi lugar pega patada patada buena agua 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 bajar agua muy bien vamos que baja el agua quiero ver el próximo spawn y creo que le puedo dar de acá toma bueno de dos en dos vamos baja perfecto próximo no hay más spawn en serio no hay mal que por mi no venga eh ojo no hay más creo que llegó tu guarda dragoncito te tengo que esperar acá porque no hay más spawn para vos o si hay voy a seguirlo porque seguramente él sabe dónde están los spawns quiero que se acerque no seas marica ahora sí ahora sí ahora venía a enfrentarte contra Agustín me queda una flecha flecha legendaria no quiero que venga él a mí quiero que venga a mí te vas a arrepentir ojo de tu madre vení 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 para acá vení 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 esto va a ser una lucha muy dura ya no tengo flechas creo que para satisfacer sus necesidades toma le tengo que dar dos golpes dos golpes por ta ta y vieron ahora ya no hijo de su madre ahí hay un spawn que va a regenerar la vida seguro no hijo de tu puta madre spawn porque yo digo que tenés que mire viene atrás mío vas a regenerar en tu casa ah y este debe ser más difícil si si este no tiene esquina así que subimos rápido y cuidado con este no lo veo dragón si no lo veo está bien cuido que ahí está el vacío cuidado esperamos tranquilos, 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 tranquilos bajo el agua bajo el agua bajo el agua muy bien muy bien donde estas dragoncito te estoy esperando acá para darte una paliza una paliza una paliza una paliza dice una paliza estas acá muy bien dragoncito te aparece el maricán ahora no tenés con que regenerarte ¿no? entonces ahora es una pelea entre vos y yo si te encuentro ¿no? porque si no te encuentro banzana dorada pistón no tengo palanca no tengo palanca palan dime que la puedo hacer la palanca un palo y una piedra me cago en todo no puedo no tengo uno de un palo en serio ¿dónde está el dragón? puto dragón ¿dónde está? te voy a agarrar ahí está mi dragoncito mi bebé no se me pasó de largo mi bebé ¿dónde estaba mi bebé? no lo encontraba mi bebé mi bebu bebu vení bebito de mamá no seas maricón tu tu ru ru quiero una miniatura buena cuando te la comen casi a mi miniatura miniatura tu ves miniatura eh no hay otra cosa que decir miniatura vamos te quiero conmigo te quiero conmigo te quiero tenerte en mis brazos toma muy buena vení de vuelta si quieres dale que una paliza te voy a dar lo voy a rodear lo voy a tratar de perseguir y que venga hacia mi te vas a arrepentir viene 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 se come una paliza muy bien después chicos voy a tener una agarrar una palanca en creativo pero ya osea que ya no tiene mucho sentido agarrar de creativo vamos que llama me escupí la pantalla esto es ahora o nunca chicos esto nunca lo viví esto es único acá en mi canal matar al dragón matar al dragón está está debajo del suelo está debajo del suelo hay que aprovechar cuando está debajo del suelo porque tenemos más posibilidad nosotros de girarle vamos muy buena muy buena muy buena ven aquí ven aquí que te estoy esperando con todo mi amor con todo mi amor con todo mi amor con todo mi amor pero con todo mi amor mi amor no llego no llego no llego no llego vení, 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 vení voy a matar, voy a matar, voy a matar, voy a matar, voy a matar desaparece encima vamos vos y tus alitas van a morir en cualquier momento vení dale miedoso marica con todas las letras te lo digo pero bueno es así no, no llego a pegarle en serio me voy a quedar quieto me voy a quedar en mi posición seguramente él va a venir ahí me estoy moviendo lo sé ay por dios ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene que viene, que viene, que viene toma, le di uno pero bueno de a uno esto es de a poquito chicos eh vamos, vamos, dos, 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 dos le llego a dar una sola nada más esto hace siete daños nada más siete hay unas zapadas que hacen quince toma, en la cabeza se lo di dos golpes le di ahí, dos golpes, muy bien vamos que está un poquito más de la mitad que cuando lo mate me voy a desquiciar pero va a ser normal cuando me quede de desquicio vamos vení con papá toma estoy dando de a uno eh, y eso es lo que no me gusta cuidadito va a tomar, tres le di, le di tres o dos bueno dos o tres es lo mismo vamos, vamos toma otra más, tres otras, vení, 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 vení con papá, vení este no es maricón, este es de los buenos este es el que dice no, me enfrento a vos porque este me va a querer matar seguro vamos vení vení, dale, 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 dale te espero, te espero, dale, vení, te espero en la versión 1.7.2 le hicieron como que el dragón tiene que ser más marica porque en otras versiones te viene el dragón y dice te voy a matar, dice toma toma vení para acá, que te voy a dar por toda la cabecita, tu linda cabecita de dragón estaría bueno que en el Minecraft te dropee una cabeza de Ender Dragon y eso sería pero lo mejor de lo mejor sé que se hace con un mod eso lo está, lo perdí, lo perdí de vista no es porque siempre en la lucha contra el dragón me traigo cosas demás no, no le di, no le di, ¿cómo no le di? no puede ser que no le haya dado esa, esta tiene que ser épica esto debe llevar más o menos una hora y pico no, tanto no, tanto no esto estaría para, estas luchas están para hacerlas en streaming típico streaming en Twitch en Twitch TV baja baja te doy no le doy, no le doy, no le doy es muy difícil darle al dragón ahora mismo es muy difícil muy difícil a ver, a ver, a ver vení, vení por favor dragoncito vení para acá esto como entrena a tu dragón a tu dragón esa película debe ser más fea no sé por ahí la vieron y algo a ver dragón, me voy a sacar una foto porque ya ya estamos para la miniatura quietito quietito dragoncito esta saca al lado mío toma, mira, esto hay que hacerle esto al dragón dragón, querés una foto dale, nos hacemos unas fotos juntos dale vamos a hacer una selfie con rétrica dale querés una selfie una selfie que selfie, que selfie vieron esa, hay que hacerle este truco bueno, perdón, perdón te traicioné, pero bueno vamos a hacer una selfie ahora dale una selfie no querés la selfie? con rétrica con cimera con lo que quieras dale que te traaaaco la técnica de la foto se tendría que llamar este video pero como es lucha contra el dragón tendría que ser lucha contra el dragón rétrica o cimera no, cimera no, rétrica a ver dragón vos con qué te querés sacar con cimera no, con rétrica con cimera, con rétrica no te saca no te saca foto no te saca foto no te saca foto vení vení dale dame dame te voy a dar ay rompelo vamos si, mirá rétrica miren chicos, voy a comer un caramelo porque no sé, el dragón este no viene cuando venga es bichiquen, eh o sea, tranquilos que no es otra cosa y acá mmm mmm vamos a ver, eh a ver me tienes una foto con el dragón para que venga selfie 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 no quiero una selfie vení dale una selfie una selfie dale de onda, de onda dame una, una selfie de onda se choca para cuando entra la pared en tonto toma que selfie ni que selfie vamos te voy a perseguir hasta el final le di una le di una y ahí le di una ya falta poco chicos no, no falta casi nada cuidado acá que me puedo ir al vacío y ahí si que sería una pena una verdadera pena vamos que selfie vamos con la selfie vamos con la selfie otro caramelo me voy a comer ahora que pasa? una selfie toma, 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 toma yo lo voy a esperar ahí el dragón tiene como esas cosas dice viene no voy viene, no voy, viene, no voy viene, viene, viene no lo pude pegar tengo el caramelo en la mano mmm 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 vamos vamos mmm 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 Vamos, dos Le di dos Dos golpes, dos golpes Lo que no me gusta Es que por qué en dragón no se prende fuego O sea, tiene aspecto ardiente Aspecto a fuego, aspecto a ignio Mira lo suquito que tiene Qué lindo suquito que tienes tú Ya falta, ya falta poco Ya falta poco, dale, ya, no falta nada Como dijo Jean Martín Seamos libres y que no nos importe nada Creo que era así más o menos lo que decía Otro caramelo más Que este es de sabor Yogurt, como todos son de Villiquen Vamos a dragón Ya falta poco Y hago como una manzana Porque la verdad Ya me da lo mismo el dragón Porque ya lo estamos por matar Y él no me dio O sea, asustó en los primeros momentos Cuando nos tiró de las torres Ahora, lo que faltaría ahora Saben qué es Seguramente lo digo y pasa Seguramente lo digo y pasa Ojo a lo que voy a decir Que el dragón Se le da por irse un poco más lejos Y se regenera toda la vida O sea, yo me voy a ir a querer matar Y digo al dragón a la mierda Todo Toda la serie Todo En el capítulo anterior Si lo vieron Yo hablé de un montón de cosas Del spam y todo eso Y al final Me caí Me caí como tonto que soy Y morí Perdí nivel de experiencia El pico de eficiencia Durabilidad y muchas cosas Más lo mato, lo mato, lo mato, lo mato acá ¡No te! 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 ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Lo maté! Fotito ¡Qué gloriosidad, chicos! Maté Al dragón Buenísimo 69 niveles de experiencia En una lucha con un dragón Ustedes no saben La alegría ¿Qué es esto? ¿No? No No tienen ni idea Vamos a tapar esto Y creo que me tendría que sacar una selfie Ahora sí la selfie 73 niveles de experiencia Matando un dragón Esto es la vida La vida La vida La vida Y acá Se termina esta serie The World in Ajar El huevito de dragón está acá Como siempre Y tengo que agarrar una palanca del creativo Porque no tengo palanca La verdad No sé La tenía Como ustedes vieron que la tenía Es una palanca Solamente Para esta ocasión Igual no me pueden decir nada Es solamente una vez A ver Sacamos en torchita Esta piedra que no se puede romper Que me la quisiera llevar a mi casa Pero no puedo Porque no se puede romper Ponemos el pistón Me trae un montón de cosas Por lo que estoy viendo ahora, ¿no? El pistón Está mal puesto A ver Si le puedo dar al pistón No Así no es Realmente voy a mandar la tontería De que le doy click derecho al huevo Ahí Y ahora ¡Oh! El huevito Tengo el huevo de dragón Tengo el huevo de dragón Chicos Bueno Espero que les haya gustado Esta serie de World in a Heart Y nos vemos En otra serie De gameplay ¿No? Esto ahora me voy a sacar Una miniatura después En casa O sea Bueno Con el huevito Miren Miren Que lindo Ese huevito Es muy lindo Esto dicen que con un mod Lo podés domesticar al dragón Hice El fin Logro conseguido ¡Uff! Que lucha Que lucha Nos logramos Pasar el minecraft En una serie En la versión 1.7.2 Que no lo había hecho nunca Solamente me había pasado El minecraft En la 1.5.2 En universo Agustín Espero también pasármela La versión Que ya estamos muy cerca Del final Tranquilos Tranquilos No se emocionen Yo me estoy emocionando Un montón Acá Tengo otro caramelo Y dice Send player You man Agustincito 29 Sí, sí, sí Agustincito 29 No se que Bueno Esto me lo paso La verdad Porque es Un Bueno Estamos en casa Carina sensación Voy a hacer una cosa Miren En memoria de Pedro Vamos a poner El huevo Ahí Ahí está Todo bien No te vayas Pedro No Bueno Quiero sacarme La aventura Ahí En memoria Pedro Mi mejor amigo Bueno Pedro LOL Lo sabía Lo sabía Le di Clic derecho Y se apareció Bueno 73 niveles Experiencia Esta serie Me encantó La verdad Chicos Me encantó Fue una de las mejores series Que me pasé Risas Tristeza Un montón de cosas Pasaron en esta serie Me voy a guardar Todo acá Pasaron un montón De cosas Cosas buenas Cosas malas Fuimos Al Nether Hablando De Nether Me dijeron Que no hice El reto De las esponjas No No lo hice Porque la verdad No tengo bastantes Esponjas Así que Reto no conseguido Me dejo Todo esto acá Me voy a liberar De toda la mierda Perdonen por decirlo así Pero es así No tengo nada Ahora mismo Bueno tengo esto Pero nada más Nada más Con esto me voy a despedir Por esta serie Y muchas gracias Y muchas gracias a todos Con Pedro Acá me despido Pedro ¿Por qué no venís A la despedida? Creo que Pedro Hay que hacerle un sacrificio A Pedro ¿No? Vamos a hacerle Que salga Su hijo ¿Cómo su hijo? Vamos a ver si hay huevos Si hay huevos Sale Si no no Ya lo más épico Ahora sería que ser Que salga El hermano de Pedro Que es con un huevo Que hay una poca posibilidad Y no era la nuestra La posibilidad Acá me despido Espero que os haya gustado Esta serie Acuérdense Denle like Al último capítulo O miren Lo bastante es Que ya somos 81 personas En el canal Que eso me pone Bastante contento Que ayer El día de mi cumpleaños Teníamos Éramos 80 personas Pero ahora somos 81 No es mucho Pero Una persona suma Un saludo Un abrazo Gracias por todo Por apoyar esta serie Y nos vemos en el siguiente gameplay O en otra serie O en algún server de Minecraft O con otro juego Chao, chao 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 Y ya está.